Pareja 83, pista de baile número 2, pareja 82, pista de baile número 2, pareja 78 Parinera de Concurso, la número 1 y la número 18, cuando se gusten ¡Vamos, chicos! 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 Camittación para la pareja 78, parejas al aire! 3, 3, 3, 3. Suma, por favor, por favor al podio.